Quien no conoce su historia, está condenado a verla ahora. Patrón. Oígame, marianito. Dígame, patrón, ¿qué cojo? ¿Cómo es eso que usted está con la margarita? ¿Qué le dijo? Usted olvídese y déjese de berracadas. Vamos a la clara. Patrón, mire, esa mujer es muy bonita. Déjese de berracadas. Le voy a decir de una vez y por todas. Aquí hay dos opciones. Y se las voy a decir. O yo lo mato a usted, o usted la mata a ella. Pero patrón, mire, piense de mí. No hay vuelta atrás, le dije. Usted no tiene el mejor sicario que yo. Eso fue el chile. Culpa del chile y todo el que ha decidido. Yo le mato al que sea. ¿Cómo voy a quedar yo delante de mi congreso donde yo soy el máximo jefe y la autoridad? Patrón. ¿Cómo quedo yo ahora? Patrón, tenga misericordia. Ninguna. Le va a hacer la vuelta y ella. ¿Y qué vuelta usted quiere, patrón? Quiere la mate y punto. ¿Qué mata a Margarita? A Margarita. Pues ya está fría, patrón, está fría. Está muerta, patrón, está muerta. Cambio y fuera. Muerta está, está fría. ¡Ya! Quien no conoce su historia, está condenado a ver la hora. Quien no conoce su historia, está condenado a ver la hora. Quien no conoce su historia, está condenado a ver la hora. Quien no conoce su historia, está condenado a ver la hora. ¡Masucks!